En el pasado hoy me pone a fascinar Si mañana te quedas o mañana tu te vas Yo te amaba mucho, eso no voy a negar Como iba a saber que conmigo no te sientes igual Tu falsedad lo único que me subiste es a dar Mientras yo aquí entregándote lo que tu me pidas Me lo hiciste mal, eso no se va a perdonar Por tu culpa es imposible pa' volver a amar Por tu culpa ya ni me quiero enamorar Y me voy con otra así queda bien sentimental Perdón